La figura del día. Daniel Nacimento es el cuarto hombre más rápido del mundo en la categoría de maratones. Esta figura de la velocidad mundial pasó por los micrófonos de contrarreloj para hablarnos de su exitosa carrera. Apenas tiene veinticuatro años y en los cuarenta y dos mil ciento noventa y cinco metros, o cuarenta y dos kilómetros, tiene un tiempo de dos horas cuatro minutos cincuenta y un segundos. Es el hombre de América más rápido del mundo. Solamente por detrás de tres africanos. Hablamos con Andrés Nacimento de su deporte, la maratón. ¿Cómo se descubre a maratón en su vida? La maratona dentro de mi vida fue cuando todos los atletas tienen que hacer un examen que se llama Veltumax. Cuando me fuiste a hacer ese examen del comité olímpico brasileño, yo estaba mirando mis compañeros, ellos hablaron, ah, yo soy muy bueno en cinco kilómetros, yo soy muy bueno en diez. Y cuando llegó mi vez se habló que sería muy bueno en maratona. Entonces, después, yo creo que cuando tenía hecho ese test, tenía como dieciséis años. Y cuando me fui, ahí cambió todo cuando he hecho ese examen. Y cambió, cambió, cambió prácticamente todo el entrenamiento. Comencé a entrenar más longo, mismo siendo joven. Y solo mirando el momento para entrar en la maratona, mismo seguiendo el entrenamiento de la media maratona y corriendo carreras como cinco o diez kilómetros. Pero gracias a ese test que pude me destacar en la maratona. Y cuando he hecho mi primera maratona en Perú, que fue en la parte de la Sudamérica, que fue el bicentenario en medio a la pandémica del mundo que estaba pasando, acabé corriendo dos horas y nueve en la maratona del bicentenario, donde he hecho la marca para los Juegos Olímpicos y también la mejor estrella de un brasileño. Y en la parte sudamericana. Entonces, para mí eso fue increíble. A veces me siento, Alejandro, me siento que la maratona me llamó. No yo que así, yo quiero hacer. No, la maratona que me llamó. ¿Qué siente cuando coge? ¿Cuál es la sensación que tiene cuando coge en la maratona? Yo siento una alegría muy buena en mis piernas. Y mirar a las personas. Y mirar a las personas que estoy a vuelta apoyando. Siento el cuerpo respondiendo. De la manera del entrenamiento que has hecho, una preparación. Basiando todo en mi performance y mi edad. Creo que ese conjunto que estoy haciendo, aún más viviendo en Tiena, con los mejores del mundo, no en la parte sudamericana. Y sí, en la casa de los campeones. Creo que eso que está haciendo la diferencia en mi carrera. En las sensaciones, estoy dentro de la mayoría de las maratonas. Estoy consiguiendo completarlas todas. No estoy teniendo tanta dificultad para correr. Creo que lo más importante quiero pasar para ti, Alejandro, sobre no solo las sensaciones, más también de completar este desafío que es muy importante de la maratona. Celebramos la historia de éxito del atleta suramericano más rápido del mundo. Daniel Nacimento está hablando con Alejandro Munevar sobre el desarrollo del atletismo en nuestro continente. Daniel Nacimento, sin lugar a dudas, es uno de los hombres a tener en cuenta en los próximos años en el atletismo mundial. No solamente Montoya, porque es el cuarto hombre más rápido en este momento en el mundo, sino porque además está impulsando este tipo de carreras en Latinoamérica. En esta segunda parte de la charla nos contará cómo trabaja la mente y sobre todo cómo impulsa este deporte en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo trabaja su mente para superar sus propios objetivos? Porque es importante el trabajo de mente. Yo creo que por la vida, por vivir en una familia que no tenía tantos recursos, la dificultad del pasado, yo creo que eso es de entrar en la maratona muy fuerte mentalmente. Y también la parte mental, con el tiempo de entrenamiento, yo tuve que buscar profesionales para preparar la mente para la maratona en 2018 a 2019. Porque la maratona mueve con todas las partes del cuerpo que puede llevar más lejos o tú puedes no correr más o acabar teniendo una lesión muy grave. Pero la preparación de la maratona mentalmente es libro, tener la mente más calma. Por ejemplo, vivo en Kenia con medio de la naturaleza, no tengo tantas distracciones como salir en un shopping o quedar mucho tiempo también en el iPhone. Más con libros, por ejemplo, utilizo mucha mandala, pinto colores en las veces. Y también por vivir en Kenia, África es muy pobre, no tiene tantos recursos. Creo que mirando la vida de ellos me hace a me esforzarse mucho en lo que estoy haciendo. No solo en la parte del deporte, pero también como la vida también. Nunca desistir de estos sueños. ¿El crecimiento como persona, sí? Sí, el crecimiento como persona. Yo creo que es la parte que quiero tocar. Dani, ¿vos soñó que pudiera ser uno de los homies más rápidos del mundo en algún momento de su vida? Sí, aún más que cuando he hecho el examen, me hablaron que podría ser un excelente maratonista. Y hablaron sobre mi peso. Si trabajaba encima disso, podría ser un día el récord del mundo. Pero cuando estoy en Kenia, todo es posible. Todo puede... Todo puede acontecer. Aún más estoy viviendo muy cerca del recordista del mundo. Y yo acredito que es muy posible. Pero eso va a demorar mucho. Creo que va a ser con tiempo. Creo que nosotros estamos en 2022. Creo que daqui a unos cuatro, cuatro o cinco años, ustedes van a estar me mirando ahí, intentando romper la marca del mundo. No, 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 no. Dani, obrigado, parabéns, y espero ver como un campeón del mundo. Oh, muchas gracias. Quiero enviar saludos para tu país. Muchas gracias por hablar con ustedes. Alejandro, para mí es... Para mí, es... Ainda más que tengo una historia también mucho en tu país también. Y... Aprendí español. Fue... 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 Fue con... Fue mis viajes y también entrenando en tu país. Y quiero enviar saludos y muchas gracias, Alejandro, por... Por hacer la entrevista y por... Estamos hablando ahora. Y sigue... Y sigue... Me siguiendo ahí... En mi competición y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!